Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo Enrique y os traigo un nuevo vídeo sobre cómo hacer una escalera de caracol en Grasshopper. En este caso la escalera de caracol es maciza, no es colgada. Y bueno, deciros que esta escalera es completamente paramétrica. Podemos cambiar cualquier parámetro de su definición. Por ejemplo, podríamos cambiar la altura de 2,5, podríamos ponerlo de 3,5. Podríamos decirle que el radio exterior sea de 2 metros, hacerla más ancha. Podríamos hacer que diera más vueltas, por ejemplo, que diera en vez de 360 grados que hiciera 450. El descansillo, por ejemplo, podríamos ponerle que sea en vez de 60 grados que fuese de 90 grados. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El número de la altura de la contrahuella, podemos cambiarla. Pero bueno, esos ya son parámetros de la anterior definición de la escalera de caracol. Acordaros de que yo subí un vídeo en el cual se va a apoyar este mismo vídeo. En ese vídeo lo que explicaba era cómo hacer los propios peldaños de la escalera de caracol. Que luego los vamos a utilizar, o parte de su definición, la vamos a utilizar para generar los contornos de las barandillas. Y para generar en definitiva toda la estructura. Así que bueno, gente, me dejo la herborrea. Espero que disfrutéis el vídeo, que deis un fuerte like si os gusta. Que dejéis en los comentarios cualquier duda, cualquier incógnita, cualquier sugerencia de algún vídeo más que pueda yo hacer sobre escaleras. O sobre cualquier otro modelo en Grasshopper. Y lo dicho, gente. Al lío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!